Mientras no conozca la ventancia, voy a seguir como estoy hasta ahorita, o no estoy caminando con los procedimientos que ya se iniciaron. Una vez que tengo la ventancia final, pues ya veré en qué términos viene, porque después de todo, pues Monterrey tiene la última palabra en temas de resolución administrativa para saber si se sigue vinculando o no con el otro tema. Sé que el asunto no está terminado porque regresan el tema de mis dos compañeras, Norma Ibero, lo revocan al tribunal local, y pues es parte y producto de origen de la misma conferencia de prensa donde se originan los hechos. Hugo fue fuera de plazo a presentar allá el tribunal de Monterrey su queja, entonces estuvo fuera de plazo. Me llamó la atención, puesto que quedó muy firme por parte del tribunal local, y hubo una unanimidad contundente, pero pues bueno, esperaba que se fije la sentencia y esperaba a ver qué pasa con la revocación de mis dos compañeras, porque pues ahí va a volver la entrada al estudio del hecho que fue esa famosa conferencia de prensa. Fui citada por la Fiscalía para estudios, los primeros estudios, las primeras integratorias. Gracias.